Hola, baby. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tú crees que es posible? Baby. ¿Pero es qué es esto? ¿Tu cumpleaños? Mira, muchas gracias, eso pasó. No, eso es como un mes aniversario. Ay, Dios mío. Eso es como un mes aniversario. Ay, cuántas gracias. Gracias. Happy birthday, baby. Que lo pasé contigo, tenía muchos años que nos compartíamos. Sí, porque tú te dedicabas a irte con las ricas de Santiago. No, no, no. No, no venga a pasar eso ahora, mi amor. ¿Qué no? Hola, baby. ¿Cómo estás ahora? La verdad es que ustedes, óyeme, son folclóricos y pintores. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que venía con este resumen, con mi tarea esa, sobre la boda real, detalles, todo esto, y me han puesto hoy es lunes. ¿Pero es lunes, baby? Sí, pero hija. ¿Es hoy el lunes? Como que me, como que me, me turdé. Ok. Porque tú sabes que hay que mantener la sobriedad para, eh, hacer la crónica, realmente, de la boda real. Si tú me pones eso, me voy a ir por el lado folclórico. Dale. No, vete por, vete por el lado folclórico. No, 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 nada, todo muy bonito. Vamos a seguir hablando de eso, aunque la gente ya está un poco, pi, de la boda real. Pero hay que seguir como hablando de eso, y dando detalles, y hablando de los looks, y de lo que pasó, y del menú, y de la recepción hostial. Bueno, ya todo. Lo que, yo lo que quiero empezar, señores, aclarando que Harry y Meghan siempre, en todo el caso de Harry, es un muchacho que todo el mundo dice que es rebelde, pero es una persona, es un joven que se ha identificado mucho con diferentes fundaciones y una labor filantrópica muy importante dentro de su vida, y que ellos, desde el principio han hablado de que su boda iba a hacer algo más sencillo, con mucha austeridad, y la gente quiere venir a comparar. No compare. La princesa Diana, mi amor, era la que iba a ser reina, se estaba casando con el futuro rey de Inglaterra, en el caso de Kate Middleton, también se casó con el heredero al trono. Este muchacho está en el sexto, en la línea de sucesión. Sí, sí, sí. Un príncipe, pero no tenía, óyeme, fíjate que desde el principio siempre aclararon que no iban a invitar ni siquiera miembros, miembros de las realezas europeas, ni autoridades ligadas a los diferentes estados. Ni mandatarios, ni mandatarios, ni nada de eso. Es decir, que no comparen. No. Bueno, la cuestión es, a mí me pareció todo, óyeme, de muy buen gusto, muy elegante, desde la ceremonia, el vestido de Megas también me parece espectacular, que por fin se reveló que era de Claire Wade Keller, la diseñadora artística de la casa Givenchy, pero ella es británica. Ella cumplió con el establecido porque normalmente las anteriores, bueno, novias de la familia real británica, siempre el vestido incluye encaje de Huntington, que es una variedad inglesa muy delicada de encaje, que tiene flores, es un encaje de bolillo, y detalles de flores de azahar, símbolo de la pureza, pero en el caso de Megas se fue por un vestido de cuerpo ceñido, con un escote barco, no tenía ni siquiera la falda en silueta A, que es lo tradicional, sino que era todo modificado, con un vestido elaborado en cabidecera, un tejido que aporta mucho cuerpo y rigidez, de color blanco, donde se veía súper moderno, ella se descubrió ligeramente los hombros, que es algo que nos sorprendió a todo el mundo, porque como regla nunca se lo descubren, pero ellos son diferentes, que hay que entenderlo. El velo es, yo pienso que la pieza más importante, más elaborada y que tiene más trabajo, porque es confeccionado en tul de seda, bordado con flores, tiene las flores de los 53 países que configuran la Commonwealth, y además de esto, tiene, se le añadieron la flor de Madagascar, que crece en los terrenos del Palacio de Kensington, y la amapola californiana, la flor del estado donde nació ella. En la parte delantera del velo, tenía dos espigas de trigo, que simbolizan la caridad y el amor. La tiara era una tiara modelo bandú, con motivos geométricos, en vez de los florales tradicionales, una joya en diamante latino que perteneció a la reina Mari, y se creó en 1932. Utilizó también pendientes de diamantes, los galanterie, y el brazalete Reflection, todo de oro blanco, y de la colección Alta Joyería de Cartier, de alta joyería, que fueron elegidos por ellos mismos, bueno, y complementados con esto. Los zapatos que utilizó ellos, que utilizó Megan, eran unos estiletos de seda, forrados del mismo, de la misma textura del vestido, y eran también de la marca Givenchy. Vengo ahora, baby, voy un momentito a publicidad. Es bueno que sepas que el esmalte de uñas que utilizó cuesta nueve dólares, y era el favorito de su abuela política, la reina Isabel. Buenos días, feliz martes a todos.